¿Ustedes al momento del derrumbe estaban ingresando a la playa de estacionamiento, saliendo? Ingresando exactamente, estábamos en la vereda, prácticamente cayó todo al lado nuestro. ¿Pudo apreciar en ese momento si mucha gente circulaba? ¿Usted debió esperar antes de ingresar? Sí, 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 había mucha gente circulando, pero a partir de ese momento ya no se vio nada. ¿Lograste ver algunas personas que lograron salir entre medio de los escombros y demás? Mira, había una señora con un chiquito de mano y brazo y estaba muy asustada porque ella pasaba en ese momento y estaba choqueada. ¿Se salvó de milagro? Sí, exactamente. ¿Qué escena te encontraste cuando llegaste? Con uno de los señores que estaba fallecido en la calle y la gente que estaba intentando ayudarla. ¿Habriste rescatar a algunas personas? Yo no, 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 no. La única persona que fue rescatada por la gente fue la que estaba, la primera persona que se encontró. Los demás creo que fue encontrada por la policía y los bomberos. El estacionamiento y la florería que están al lado son de mi propiedad. Sergio, ¿hubo un derrumbe anterior, días atrás? ¿Durrumbes nunca ha habido? Sí, golpes permanentes en los cuales se le hacía hincapié de que son construcciones que datan de 1920 algo y que podría haber ese tipo de efectos. ¿Alguna vez pidió una inspección? Mire, yo realmente soy abogado, no soy arquitecto y en mi poco conocimiento me daba la impresión de que tocar algo que es tan viejo podía traer algún tipo de consecuencia. ¿Dónde estaba su hijo, señor? Mi hijo venía caminando desde Buenos Aires, desde Buenos Aires hacia 9 de julio y gracias a Dios, a pesar de ser un muchachito de 19 años que generalmente viene con el celular en la mano en ese momento, venía mirando hacia arriba. Él vio que adelante de él iban dos personas que son las fallecidas y lo único que atinó a hacer era pegar la vuelta y correr.